¿Y de qué fallece, tu señor padre? Mire, diversas complicaciones de salud al final de un tema renal en la vida. La primera vez que escuchaste tu voz en la radio... Me odié, me odié, así literalmente te lo digo. Fue la mochila llena, pero de ilusiones, ¿no más? Sin duda. Yo llegué a la Ciudad de México, siempre lo digo porque era así, o sea, una maleta con mi ropa y la otra una maleta llena de sueños. Finalmente, es como un balde de agua helada el enterarte de un cáncer de mama. De un proceso que implicó la etapa inicial, que es la peor de todas. Tú eres el marido, duele mucho, pero no más que a tus hijos. Es un golpe para toda la vida, para todos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por ser el gran favor de acompañarnos a través de Imagen Televisión en el Minuto, que cambió mi destino de manera muy respetuosa. Los la saludo. Soy Gustavo Adolfo Infante. Mi invitado de esta noche es una historia real de trabajo, esfuerzo y constancia. Él, desde niño, descubrió el poder que tiene el micrófono para comunicarse y hacer sentir mejor a quien está del otro lado de esa caja maravillosa llamada radio. Nunca te detengas. Es un lema con el que ha comulgado aún en los momentos más difíciles y oscuros de su vida. Perder a El Ángel, que le daba rumbo, despertó los miedos en su interior. Pero tres palabras bastaron para volver al campo de batalla. Mariano, Alejandro y Regina. Como tres pequeños árboles, son ellos sus hijos quienes lo oxigenan y lo hacen viajar liviano de equipaje. Me acompaña la voz de la radio inteligente. Además, mi amigo Mariano Osorio, bienvenido al Minuto, cambió mi destino. Amigo. Bueno, queridísimo Gus, muchas gracias. Qué hermosa presentación. Hace alusión a algunas de las reflexiones que se volvieron muy famosas hace ya algunos años. Un placer estar aquí. Empezamos por el principio. Lo que tú quieras. 1970. Rétame. ¿Dónde naces? Nací en Tuxpan, Veracruz. En 1970. En 1970. Estuve pocos años allí. Allí todavía sigue parte de mi familia paterna y materna. Pero a la muerte de mi padre, cuando soy muy chico, mi mamá toma a sus hijos, busca una oportunidad de trabajo en Tula Hidalgo, entra a trabajar a la refinería y ahí desarrolla una segunda etapa de mi vida. ¿A qué se dedicaba tu papá? Mi papá era abogado. Mariano Osorio. Mariano Osorio Pérez fue abogado y mi mamá vinculada siempre al tema de la educación, como educadora y esto. ¿Y de qué fallece tu señor padre? Mi padre tiene diversas complicaciones de salud. Al final, un tema renal le quita la vida. ¿Tenías tú cinco años? Cinco, muy cercano a seis años. ¿Cómo estaba conformada la familia Osorio? Mi hermana, Sandy, que es dos años menor que yo. Y al paso de mucho tiempo, esa familia se reconfigura con la llegada de un segundo hermano. Para mí, Jaén, fruto de una nueva relación de mi mamá. Ok. Llegan a Tuxpan. A Tuxpan, ¿verdad? De Tuxpan vamos a Tula Hidalgo. Ok, de Tula Hidalgo. ¿Y cómo es la vida de Mariano Osorio en Tula Hidalgo? ¿Cuáles son los récords? Si tú se has resuelto así, los ojos, ¿de qué te acuerdas de Tula? Me acuerdo de distintas etapas, Gus. La primera es la llegada desconcertante. Eso que no logras digerir del todo lo que significa que tu papá ya no está, pero al mismo tiempo te cambias de ciudad y entonces dejas de ver a parte de la familia. Pero al mismo tiempo ves a tu mamá por un lado muy vulnerable, pero por el otro lado muy fortalecida, muy luchona para sacar adelante a sus dos hijos en ese momento. Pero al mismo tiempo también te quedas sin la mamá porque se va a trabajar. Así es que quedamos al cuidado de una señora que nos ayudaba en la casa. Y entonces esa primera etapa hace que yo me apegue a algunos momentos de mi vida que evocaban la presencia de mi padre. Así es como lo recuerdo. Y particularmente hablo de un pequeño aparato de radio que él tenía en su buro, que recuerdo con mucho cariño y que conservo aún. Y empiezo a escuchar la radio y la radio me empieza a llenar la vida de color, de energía, de música, pero al mismo tiempo de radionovelas, de comerciales, de programas, de concursos, de crónicas deportivas. Y me empiezo a meter en ese mundo. Creo que derivado de esta pequeña historia que acabo de hacerte. Ok. Ese primer contacto con la radio. Qué maravilla. Yo me acuerdo. Yo soy más grande que tú. Cuatro o cinco años. Yo me acuerdo que la primera radionovela que yo escuché fue Amalia Batista. Después me acuerdo que escuchaba yo a Tres Patines. Sí, claro. Me acuerdo que escuchaba yo a Calimán, el nombre increíble. Y los tengo aquí. Los tengo aquí de cuando yo era niño. ¿Qué escuchaba Mariano Osorio? Escuchaba todo. Se volvió no solamente un pasatiempo, sino una actividad para mí recorrer el dial. Escuchaba Radio Éxitos, escuchaba La Pantera en términos musicales, pero escuchaba los noticiarios. Radio 590. La Pantera. La Pantera. Escuchaba todo tipo de programas. Realmente me encantaba. Ponía mucha atención a los comerciales. Manténgase así. Entérase sin tener la vista fija. Así es. Que era el eslogan de Radio Centro, ¿no? Ese era de Radio Mil. ¿De Radio Mil? ¿Y conocías a los locutores? ¿Los escuchabas? ¿Quién fue el primer locutor que recuerdas de tu vida? Quizá José Manuel Gómez Padilla cuando hacía La Hora Menuda. ¿Lo recordarás? Mira, hoy tengo la fortuna de convivir con él cotidianamente, pero yo escuchaba a Don Adolfo Fernández Cepeda. ¡Wow! La Voz Universal en su momento también. Y te saluda. Sí. Y escuché también mucho tiempo a Arturo Flores, que le mando un saludo. La Voz 97.7. Pero antes estuvo en Radio Éxitos mucho tiempo, haciendo muchos programas. Te hablo precisamente de esa época. Y podemos enumerar una lista enorme de... De figuras de la radio, ¿no? Sí, de talentos, batas, pijamas y pantuflas. En fin, muchas, muchas, muchas producciones. Sergio Rotera. Es correcto. Y Bolívar Domínguez. Bolívar, por supuesto. Así es que el tema deriva en que se va constituyendo una idea de algo que me empieza a fascinar, que no sé cómo funciona. Recordemos que estaba muy chico en edad y muy lejos de la Ciudad de México desde donde se originaban esas señales. Entonces, la verdad es que era un sueño en ese momento inalcanzable, pero a la vez me nutría todos los días. Y ahí nace mi pasión por el radio. Pero espérame. Antes de la pasión por el radio ya tenías todo el aparatito, tú lo escuchabas, te lo llevabas el aparatito a algún lugar. No sé si era de baterías o no era de baterías el radio. Tenías que ir a la escuela y ahí te aventaste la primaria, me quiero suponer yo, ¿no? Sí, sí. En Hidalgo hice la primaria, la secundaria, la preparatoria. Y a la par sucedieron muchas cosas. Yo he tenido la fortuna de, hoy que lo pienso, poder vivir con mucha intensidad distintas etapas de mi vida. Quizás muchos lo podrían ver como momentos de enormes retos. Y la verdad es que yo lo siento o lo sentí siempre como la oportunidad de multiplicarme. Es decir, ir a la escuela, pero al mismo tiempo buscar trabajo desde muy niño por iniciativa propia. De hecho, era algo que a mi mamá no le gustaba. Porque pensaba que me iba a distraer de las clases o que a lo mejor me iba a gustar ganar dinero. Y te hablo de ser serillo en un súper o hacer ese tipo de cosas. Era algo que a mí me gustaba. Bueno, había bolsas de plástico. Sí, claro. Y había por montones. Las tortugas no protestaban por los popotes en esa época. Aguantaban más. Y jugaba fútbol y estaba con mis amigos. El tiempo me alcanzaba para hacer todo eso. Era otro México. Sí. Y aparte, no sé por qué se le diga el interior, pero bueno, no estando en la capital, estando en una ciudad más pequeña, donde las distancias son más cortas, quiero suponer que el tiempo se puede aprovechar mejor. Pero era época así, y lo digo en el sentido positivo, que no se entienda mal, como de Chabelo. O sea, de shorts, de canicas, de bicicleta, de fútbol, de tardes con los amigos, pero de cumplir con muchas actividades. Y creo que algo que me dio muchas ventajas es que yo no me enganché con la televisión. O sea, una gran cantidad de amigos míos. Les encantaban los programas que había en la televisión en ese entonces. A mí me gustaba la radio, y cuando no era la radio, entonces me gustaba hacer cosas con gente. Así es que le saqué mucho provecho a mis tardes, a mis fines de semana. ¿16 años tenías, Mariano Osorio, cuando entras a La Voz de los Atlantes? Sí. ¿Estación de radio? Sí, mira qué bien entradas. No sabía que mi fama de entonces había llegado hasta tus oídos. Así es, señor. ¿16 años? ¿Qué hacías ahí en La Voz de los Atlantes? Por primera vez pongo un pie en una estación de radio, ahí mismo en Tula, a invitación de un querido amigo, Silvino, Adela, de Heriberto, a quienes también abrazo con un gran cariño siempre. ¿Y qué hacía ahí? Pues era asistente de producción. Es decir, en un esquema de una estación de radio local, pues que hacías lo que se necesitara, o sea, cargar la maleta, jalar el cable, hacer la instalación, ir por las copias. Cortar la cinta y pegarla con diures, ¿no? O sea, porque así se editaba antes, ¿no? Así es, así es. Ir por las copias o por los refrescos, piezo, pero con una enorme intuición. De tal manera que, por un lado, se me abren grandes oportunidades y, por otro lado, se aprovechar las. A ver, nomás déjame hacer un pequeño paréntesis antes de continuar. Si no hubieras tenido esa gran intuición y ese enamoramiento de la radio, no serías la estrella de la radio que eres el día de hoy. Es un hombre radio. O sea, todo lo que hay en tu ser profesional es radio. Entonces, seguramente, cuando entras por primera vez a una cabina, debiste haber sentido como una descarga eléctrica, ¿no, Mariano? Absolutamente. Y con el paso de los años voy nutriendo esas ideas, esas pasiones también, Gus, porque como comunicador uno tiene la obligación de explorar a fondo. Claro. Y mi tarea como comunicador está relacionada con todo aquello, con todo aquello que contribuye al bienestar de las personas. Todo eso es de mi interés. Y entonces he explorado distintos mecanismos, como en su momento platicamos, el tema de los discos de reflexiones o las conferencias o mi experiencia por una compañía televisora de cinco años, el tema de la radio en la parte musical, pero en una ciudad chiquita, pero luego en una ciudad grande, pero la parte cultural, con gente muy inteligente que me dejó mucho más de lo que me hubiera podido imaginar como Juan José Arreola, Carlos Monsiváis, Andrés Enestrosa, Seltiela Latriste, estar en ese día a día, también en Ciudad de México, primero como un asistente de producción y después empezar a evolucionar y empezar a hacer trabajos reporteriles y después estar en una mesa de redacción, conducir un noticiario, estar a cargo de áreas en esta estación cultural y evolucionar durante todo este tiempo es lo que realmente me permite sentirme hoy satisfecho. ¿Recuerdas la primera vez que escuchas a través de los audífonos? Porque en la radio usa, digo, ya no hago radio, cosa que extraño mucho, pero se usan audífonos para escucharse y para escuchar la radio, para escuchar todo. La primera vez que escuchaste tu voz en la radio... Me odié. Me odié, me odié, así literalmente te lo digo. No me gustó. A ver, es que sabes que, perdón que te interrumpa, amigo, pero es que seguramente tú que estabas acostumbrado a aquellas voces engoladas de la época de los 70s y 80s, ¿no? Seguramente habrá una razón vinculada a esto que dices, pero también con el tiempo aprendí a escucharme y a sacar provecho en términos de locución y aprender a manejar la voz de una manera diferente. Tres, el nervio de las primeras veces es matador. Y cuatro, no me escucho exactamente igual, sino hasta que aprendo a hacerlo, como tú me escuchas a mí. Es un tema de resonancia. Yo a mí mismo no me escucho exactamente como me escuchas tú hasta que aprendo a hacerlo. Claro. Y bueno, pues fue... La verdad me chocó, no me gustó nada. El hecho de que yo siempre haya querido trabajar en la radio no significa que yo quería estar frente a un micrófono. Eso lo puedo decir 50 mil veces porque es verídico. De hecho, yo fui siempre, sí amiguero, sí divertido, sí tenía fama de ser ahí tremendo, pero para efectos de hablar en público y este tipo de cosas, absolutamente tímido. Entonces, nunca fue mi opción. Es que tú eres tímido. O sea, yo creo que la persona de Mariano Osorio, la gente que te conocemos fuera de... O sea, no eres el salerito de la fiesta. O sea, no. Eres perfil low profile, te gusta pasar desapercibido. Lo percibo, ¿no? Creo que en términos de personalidad, Gus, y creo que vas a estar de acuerdo conmigo, un reportero, un comunicador, tiene que tener una gran capacidad de observación. Así es. O sea, el hecho de que yo haga un programa de siete horas todos los días, efectivamente no significa que sea... la zonaja de la colonia, ¿no? Claro. Me gusta mucho observar. Soy muy analítico. Me gusta relacionarme y entender a la gente. Me gusta mucho ponerme en los pies de las otras... o en los zapatos de las otras personas. Y me gusta sumar esfuerzos. O sea, eso es algo que me permite hacer en mi trabajo. Pero ahí te hablo de timidez, timidez. Hoy más es un tema de personalidad, de estrategia, de saber en dónde estoy y de saber entender que a veces uno tiene que aprender a quedarse callado. Por supuesto. A veces uno vale más por lo que cae que por lo que dice. Radio ABC, Radio Cultural. Tere vale a quien le mando un beso. ¿Qué hacía esto ahí? Empatan dos temas muy importantes en mi vida. El primero es que llego a la Ciudad de México por azares del destino y que si me viene para acá y de Veracruz a Hidalgo y etcétera, yo no hago primero de primaria. Entonces paso del kinder unos días en primero de primaria y me dice, pues este ya sabe leer, este ya se sabe tales y cuales operaciones. Va a ser una perdedera de tiempo en el colegio. Va a distraer a los demás y pum, vale, me mandan a segundo. Así es que cuando yo llego a Ciudad de México, recién había cumplido 17 años y entro a la universidad de 17 años. ¿A qué escuela? El Tepeyac. Ahí hago la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación porque era el único lugar que tenía especialidad en radio. Como puedes ver desde siempre... O sea, tu foco fue el radio o la radio. Y al mismo tiempo, pues empiezo a buscar oportunidades acá. Un año antes yo ya estaba trabajando en la estación de Tula Hidalgo. ¿En los gigantes? En los Atlantes, la voz de los Atlantes. Sí, la voz de los Atlantes. Pero como me vengo a hacer la universidad, esa es una tarea que dejo para fines de semana. Y así es que empiezo a buscar. Trabajo acá. Curiosamente, la primer puerta que toco es la de Radio Centro. Mi sueño era trabajar en Radio Centro y evidentemente me dijeron que no. Es que es un grupazo Radio Centro. Y qué bueno que me dijeron que no porque la vida dio muchas vueltas. Y aparece esta oportunidad en ABC con Tere Vale, directora de esa emisora. Una mujer brillante, una mujer muy inteligente. Y pobrecita, aguanta a mi gordo Ruiz Gil y todos los días les mando un saludo a los dos. Esta dupla que hace hoy Tere con Lalo la tenía en su versión ABC con el maestro Arreola. Claro. Y se daban unos agarrones. Y había una intensidad y una fluidez de ideas y de inteligencia padrísima. Y de cultura y de todo. Hablaban de libros, de vino, de viajes, de hoteles. Y se echaban unas pláticas increíbles, así de corrido. Y a mí me tocaba editarlas. Padre. Yo empiezo a entender la radio de una forma distinta cuando llego ahí y Tere junto con Marta Sosa me dan la oportunidad de ser asistente del asistente del asistente. A la par hago locución comercial que empiezo a ganarme ahí mi dinerito por fuera y a hacer una nueva universidad dentro de ABC. Porque tratar con Carlos Monsiváis o con Arreola en tu día a día o con Enestrosa o con Saltiela Latriste o con todos estos 50 que estaban en esa lista es un privilegio que te da la vida. Claro. O sea, que qué regalo. En tu día a día. O sea, es como para pagar, ¿no? Pero 100%, ¿eh? 100%. Y ahí hago varios años y ahí surgen varias oportunidades de la mano de la confianza de Tere. Entro a Noticiarios. Llega un hombre al que respeto y quiero muchísimo y le agradezco mucho. Porque me ayudó mucho a dejar de ser locutor. Ajá. O asistente de productor y después productor. Y es Carlos Marín, que es mi jefe en el área de noticias. Oye, qué privilegio con los que has trabajado, ¿verdad? No, y de verdad estoy y estaré siempre muy agradecido. Porque además no solamente me tiene la paciencia, sino que aguanta la presión de otros que habían o estudiado periodismo o venían de mejores escuelas con otro tipo de acreditaciones. y tienen todo ese equipo la paciencia de ayudarme a formarme. De hecho, entro de polizón a tomar clases en una universidad. Gracias a Carlos Marín, porque yo iba como su acompañante y yo me aventaba todas las clases de periodismo. En fin, hay todo un proceso atrás. Y entonces, en esa emisora, soy reportero, formo parte de una mesa de redacción, trabajo en el área de producción, empiezo a hacer locución, termino siendo la voz que identifica a la emisora. Empiezo a tener un gran crecimiento hasta que un día ese proyecto termina, es inviable económicamente y somos absorbidos solo un grupo de ese gran equipo que seguía encabezando Terevale por Radio Centro y voy a dar a Radio Centro. ¿En qué año? 94. Es correcto el año, Mariano Sol, en 1992, en que conoces a María Teresa Mijangos Montalbán. Sí, es correcto. ¿Cómo se conocen Tete y tú? Nos conocimos porque ella trabajaba en una agencia de locutores comerciales y yo hacía locución comercial y ahí nos conocimos. Fue circunstancial. Hay una persona que aquí en Tete le tenía mucha confianza a otro locutor porque yo estaba, repito, muy anclado al radio, abonando por mi sueño entonces cuando yo necesitaba grabar comerciales para ganar lana dedicaba la mayor parte de mi tiempo al radio y tenía compromisos y horarios y programas y producciones por entregar, etcétera. Entonces no era como la gran mayoría de los locutores comerciales que disponía de todo el tiempo para estar o en los castings o en los llamados o en este o en el PR, ¿no? Que eso representaba. Un día nos encontramos y pasó algo muy curioso. Hay una chica que se llama Citlaly. Tete estaba con ella. Yo estaba de espaldas grabando un casting y a ella le dice esto es verdaderamente impresionante porque me escucha, voltea, me ve, me despido. Siempre contó esta historia Tete, siempre, siempre, siempre. Y le dice a ella acuérdate de mí. Tete de 20 años. Tu servilleta de 22. Y le dice acuérdate de mí. Yo me voy a casar con él. No. Esa es la respuesta de esta niña. Claro. Y Tete le dice y tú vas a ser testigo en mi boda. Y todo fue cierto. O sea, es decir, fue nuestro testigo en la boda. Ok, pero a ver, de estar volteado grabando de... Y la chuleta de la señora... No sé. Era un chocutado más elegante la cosa. Lo que estuvieras grabando. A que sales con ella y se hacen novios. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo fue? Ella llama a una persona, a Moisés Palacios, que también es locutor y es actor, con quien ella tenía mucha más relación por el lado de la agencia y con quien yo tenía relación por el lado de la estación de radio, porque él era un colaborador de esta estación. Y entonces ella le pide que le haga palancas para que nos presente y él, muy obediente, se empieza a generar esta interacción. De hecho, él tenía una obra de teatro, nos invita a la obra. Ese es el gran pretexto, vamos a ver a un... a verlo a él a una obra. ¿Qué obra era? El Hombre de la Mancha, en un teatro muy chiquito aquí por Coyoacán. Y ahí empezamos a salir. Aquí literalmente estás hablando de dos personas que vivían en dos mundos completamente distintos. O sea, en ese instante el cuate que venía con el ánimo de ser alguien en la vida, de trabajar desde chiquito, de tener una aspiración para buscarse un lugar en la radio. Trabajas la mochila llena, pero de ilusiones, no más. Sin duda, yo llegué a la Ciudad de México siempre lo digo porque era así, o sea, una maleta con mi ropa y la otra una maleta llena de sueños. Y todos, incluyendo haberme casado con ella, se cumplieron. Este tenía otro perfil. Este tenía una niña de dinero. Educadísima, inteligente, brillante, estudiada, pero mis viajes eran natural y los suyos eran a Europa. Esa es la pequeña diferencia. ¿Y en qué año se casa? 95, vos. ¿1996? Noviembre de 95. Y se van a ir a la colonia Roma Condesa, a la calle de Guadalajara. Ustedes preguntarán ¿por qué lo sé? ¿Por qué éramos vecinos? Yo vivía en el edificio de al lado. Literalmente, con Aurelio. Exactamente, el portero. Así se llama el portero. El portero. Entonces, yo me acuerdo en aquellos entonces que yo llegaba de reventón los sábados, seis de la mañana, una cosa así, y Mariano Osorio y Tete venían de correr. Era la pequeña diferencia. Sí, bueno, yo nunca he tenido ese perfil de reventado. ¿Sabes cuántos años llevo levantándome antes de las cinco en la mañana? 27 años. 27 años. 100% convencido y feliz con este estilo de vida. Claro. Pero se contrapone con las desveladas, Gus. Por supuesto. Oye, ¿esa fue la primera casa de ustedes? Sí, sí, sí. Tuvimos muchísima suerte. Siempre tuvimos buena fortuna porque ese era un departamento bastante grande para una pareja. Una pareja de recién casados con ingresos pues sí, limitados. Yo me empezaba a ir bien con los comerciales, pero ese fue el primer lugar en el que vivíamos. estuvimos ahí muy contentos, la zona muy linda, teníamos un vecinito, pero bueno, fuera de eso. Estuvimos muy contentos ahí. Mariano, obviamente no te voy a preguntar cómo fue la elaboración de Mariano, pero fue encargado en ese límite de la colonia Roma y la condesa en la calle de Guadalajara donde vivían Tete y tú. Nunca nos terminaron de salir las cuentas. Yo sostuve hasta el último día que había sido en Puerto Rico. Ajá. Ella decía que había sido en Ciudad de México, pero al final del día es verdad, apareció nuestro primer hijo, llegó nuestro primer hijo y ¿tiene 19 años ahorita? Tiene 19, Mariano. y el giro que da positivamente hablando a nuestra vida es espectacular. Por una simple razón, más allá de las obvias, estaba constituyendo mi segundo sueño. yo no aspiraba sino a cosas muy sencillas que no tuve de niño y era este hogar tradicional conformado por el papá, la mamá, los hijos y el perro. Esto era lo que yo buscaba. Yo buscaba consolidar mi sueño de hacer la radio y constituyendo una familia en los términos de mayor normalidad. Así es que esto empieza a consolidarlo. Es un minuto que cambia tu destino. Sin duda. ¿Entraste al nacimiento de Mariano? Estoy, por supuesto, sí, sí, sí. Estuve siguiendo paso a paso todo el proceso del embarazo y hasta hasta tener ya a Mariano con nosotros que es otra de las bendiciones que he tenido durante todo este tiempo y es que los las distintas etapas que he tenido durante mi periodo profesional me han dado oportunidad de manera especial a partir de que nace mi primer hijo de estar con ellos todo el tiempo. Fíjate cómo la vida es algo. ¡Qué maravilla! Oye, a mí mucha gente me dice ¿qué haces? Es un programa de siete horas y pasa de lunes a domingo. Pues, ¿a qué hora te ve tu familia? Y yo pienso pues todos los días comemos juntos. Tengo oportunidad de estar y de haber estado siempre en sus momentos más importantes. O sea, hay algo que no sucede en mi casa y es que desayunemos juntos. Pero ellos están en la escuela y yo estoy en mi trabajo y conforme el tiempo ha venido pasando pues la posibilidad de trabajar a través de tu teléfono. O sea, que literal en mi caso si es una oficina móvil me da muchas oportunidades. Sí cambia el rumbo de mi vida para bien. Oye, y cuando nace un hijo se da cuenta por qué les decimos mocosos. Están enfermos siempre los chamacos. Como hasta los cinco ellos están enfermos cada semana, ¿no? ¿No te pasó así con tus tres hijos? O sea, como no hablan no sabe ni qué hacer ni si tiene temperatura, no tiene temperatura, qué le duele. ¿no era frustrante no saber que tenía tu primer hijo? Sí, bueno, hay momentos de especial lata, ¿no? O estrés o dolorcillos de cabeza, pero vas aprendiendo rápido. Cuando tienes alguien, o sea, un cuequipero que está jugando de tu lado, que entiende, que quiere, que busca lo que quiere, es que en este caso era Tete y yo para ella, pues es más fácil. Y un día nos dieron un muy buen consejo y fue, no se confundan ni se pierdan ni se distraigan y esto le puede servir a personas que están esperando bebé o buscando embarazarse. Háganle caso a su médico. Y después de eso, a los cuatro años, corrígeme, no, a los tres años, viene Alex. Sí, poquito después, con una experiencia distinta, que todo esto seguramente nos va a permitir unir algunos puntos relevantes al final de nuestra conversación y digo una experiencia distinta porque el embarazo de Alex fue un embarazo muy complicado. Fue un embarazo que, a diferencia del de Mariano o el de Regina, que fue de pura gozadera en términos de normalidad, Alejandro, había detalles, había temas que implicaban una supervisión semanal y por fortuna todo quedó como en este gran susto de nueve años, pero ahí es de nueve meses, pero... ¿Te tuvo que estar acostada para... Tuvo periodos de reposo absoluto, hubo momentos en los que cada semana había que ir al hospital hacer un chequeo de los latidos del bebé, del latido del corazón del bebé, pero gracias a Dios quedó, digamos, en el estrés de esos nueve meses, todo salió bien, Alejandro está increíblemente maravilloso desde el día uno hasta la fecha, sin embargo, ahí empiezas a sentir el peso de la responsabilidad como papá de una manera distinta. Sí, son oportunidades y regalos más bien préstamos de la vida, porque nos los presta un rato y hay que aprovecharlos porque el día de mañana se nos van. Como nos fuimos nosotros. Exactamente. Como se fueron nuestros padres. Es ley de vida eso. Y sin embargo, hoy parece ser que las cosas se aceleran porque estamos tan interconectados todos, incluyéndonos. Hoy ya no hay fronteras, hoy ya no hay límites en cuanto al tiempo o al espacio, o sea, hoy todo el mundo tiene que ver con todo el mundo, entonces la vida se pasa mucho más rápido y creo que esto globaliza más a nuestros hijos que a nosotros mismos. Tendremos amigos o gente que llegó de otro lado a vivir a México o se fue, pero eran los menos, digamos. Hoy es lo más normal. Oye, y un tercer regalo. Pilonazo. Envuelto en una cobijita rosa la nena, Regina. ¿Cómo los quiere a las niñas? A todos, son tus hijos, pero las niñas son las niñas. Un premio, un premio, o sea, cada hijo es un premio, cada hijo es un premio y después de que pasamos este periodo de enorme tensión y después el alivio de saber que Alejandro había llegado bien, lo último que queríamos era volver a tener otro bebé y pasar por otro proceso y apareció Regina. Gracias a Dios apareció Regina. Yo me imagino mi vida sin ella. Es lo que dicen, ¿quieres oír oír a Dios? Cuéntale tus planes. Así es. Él sabe. Y bueno, gracias a Dios fue quizás el más fácil de los embarazos, el más disfrutable, el más gozoso. hicimos viajes increíbles. Una de las cosas que hacíamos muchos de ti y yo era viajar. Hicíamos viajes increíbles. Siempre. ¿A dónde viajaron? A muchos lugares. Me gustaba mucho Londres. Íbamos muy recurrentemente. A veces yo pensaba nos estaremos como ya chocheando y volvíamos al mismo lugar. A muchos lugares. Pero viene a cuento el tema porque estábamos justamente en Londres en un viaje y recibimos la llamada del ginecólogo. Íbamos saliendo del hotel, vamos a desayunar y entonces entra la llamada y nos dice este doctor ¿quieren saber el sexo del bebé o no? Ya sabes sí, no, sí, sí, no, sí, es niña. Entonces cambió el plan. Te atrayamos a dos chavos, nos fuimos a comprar cosas para la niña en fin, un verdadero regalo. Se integra a mi familia con los perros, obviamente ya mencionamos a los hijos, a la pareja estable, siempre viví enamorado de Tete y siempre me gustó mucho. Y entonces con todo respeto era muy guapa, muy guapa Tete. Gracias, Gus. entonces hasta estas alturas de donde estamos hablando pues yo estaba viviendo mi sueño de dicha con el trabajo, con mi familia, veía crecer a mis hijos en forma. Regresando a la familia feliz que la tenías o que bueno, que la tienes, que la tienes. La tengo, no tengo duda de eso. Que la tienes. Cuando llega esta enfermedad, porque a mi casa ha llegado, mi papá murió de eso, mi mamá lo tiene y estaba yo al aire en radio cuando mi mamá me dicen acaban de y van a hacer una operación de mi mamá de algo. Oye, tiene cáncer mi mamá. O sea, enferma toda la familia y empieza una lucha con un enemigo poderosísimo y es una lucha que ustedes liberaron nueve años. Diez, Gus. Diez. Diez. Finalmente es como un balde de agua helada cuando más tibio estás en tu vida el enterarte de un cáncer de mamá. Sí, aquí es en donde entra esta filosofía que desarrollo a nivel personal desde hace muchos años y que llevo al programa y que creo que ha conectado con mucha gente. Diez. Depende de cómo quieras verlo. y depende mucho de cómo quieras transitar ese proceso. Hay dos formas de ver estos diez años de un proceso que implicó la etapa inicial que es la peor de todas. Cuando sospechas, cuando parece, cuando te confirman, firman, pero pasan días y es una angustia que es muy desagradable. Y doloroso. Y es doloroso, pero es sobre todo incierta. Después, el siguiente proceso es llegar a un diagnóstico real con un tratamiento de por medio que funcione. y el tercer punto es el del tránsito, del que hablaba al principio. ¿Cómo quieres vivirlo? Y hay quienes me dicen es que qué barbaridad, es que diez años, es que es una locura. Son de los diez años más seleccionadores, más bonitos y más importantes de mi vida. Porque cuando se diagnostica Tetea aquí en México le dan dos años. y entonces tomamos otras acciones, nos colocamos en una posición distinta, hicimos cosas diferentes, es decir, buscamos más opiniones, tocamos puertas, hicimos algo extraordinario que nos dio diez años más de mamá y diez años más de Tetea. Qué maravilla es que uno no sabe de qué está hecho hasta que lleguen este tipo de pruebas. Sería muy bueno si tú quisieras compartir parte de ese tipo de actos que hiciste. Digo, no para recomendarlo, no, Mariano no es oncólogo, o sea, pero Mariano es una persona que vivió eso. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron para contrarrestar el cáncer? Bueno, lo primero que siempre hay que tener en cuenta y hoy más que nunca es que ante la menor sospecha y me regreso para que no quede en mi anécdota, sino en algo que le pueda servir a las demás personas, es que ante la más mínima sospecha de un algo, una secreción rara, una bolita extraña, un bultito en donde no debería de estar, lo primero que tienes que hacer es buscar a un oncólogo que es el especialista en cáncer. Nosotros perdimos un tiempo muy valioso en las manos de su ginecólogo, que era un hombre aparentemente muy prestigiado, con muchos años de experiencia, un hombre viejo, de hecho, que pues uno pensaría estas no se le van, esta no se le va. Y entonces nos dijo tonterías como son bolitas de leche o estás muy estresada, a ver, relájate, a ver, Mariano, llévatela a la playa, que se relaje, ponte fomentos de agua caliente. Y claro, tristemente caímos en el juego de escuchar lo que queríamos escuchar. Y te hablo de perder algunos días, quizás poquitas semanas. Cuando el tema se va agravando y cuando pues realmente no hay nadie a tu alrededor que lo haya padecido, entonces empiezas a descubrir tu propia verdad. Y a base de una enorme insistencia decidimos buscar, que es lo primero que tienes que hacer, una segunda opinión de alguien recomendado. Al final del día creo que lo último que yo quisiera es que se malinterpretara eso, pero tuvimos que hacer y buscar todas las oportunidades necesarias para que Tete fuera atendida en el mejor lugar y con la mejor persona que nosotros creíamos tener disponible en ese instante. Así es que buscamos esas referencias e hicimos hasta lo imposible y no hubo nada que nos detuviera para hacer atender el tema desde tres puntos de vista es algo que influye mucho. No solamente la parte médica o física, la parte mental y la parte espiritual es ese algo que te lleva hacia algunos, alguna iglesia, otros a una caminata larga en España, otros que se van de rodillas a la villa, ese algo que se llama fe que sirve para justamente tomarlo cuando ya no hay nada de donde te puedas tomar, cuando vas en un túnel oscuro y cada vez más negro a altísima velocidad, esa es la fe, ahí es en donde aparece el algo en el que cada quien desee creer. Esa fue la tercera cosa importante, atenderlo desde estas tres perspectivas, resumido para que se recuerde mente, cuerpo y espíritu, es una tensión integral. Estadísticamente está demostrado que en México, en Estados Unidos y en Latinoamérica las personas que viven esta circunstancia en una familia generalmente son abandonadas por el marido, por diferentes razones que no juzgaremos bajo ninguna circunstancia. Economía, no puedo, no entiendo, hazle como puedas, etc. Esa nunca fue mi opción. Yo seguía y seguiré siempre luchando como lo hago hoy por la integración de esta familia que hoy tengo y que conformo con mis tres hijos. atender las recomendaciones, tratar de relajarse, porque no estás en un momento de, o sea, no es que vivimos 10 años en un infierno, te diría, fue al revés. De un pronóstico de dos años de vida, pasamos a 10 en una tensión que en algún punto llevó a Tete prácticamente o dicho de otra forma casi cumplir cinco años libre de la enfermedad que son vitales porque cuando eso sucede pasas a una a remisión, a una etapa de remisión, lo cual prácticamente puede considerarse como que ya lo superaste, como afortunadamente pasa con mucha gente. Conté los días, Gus, faltaban 23 días para llegar a los cinco años durante los cuales habíamos tenido momentos de tensión, de focos, de presión, supervisión, cambio de tratamiento, todo bien, cena, viajes, familia, vida, normalidad, toca tratamiento, pues toca tratamiento, fin de semana descontrolador, lunes a trabajar y a vivir la vida. 23 días. Y empezó con una molestia en el estómago. Yo estaba planeando hacer una fiesta, una fiesta de los cinco años y fue a ver a un gastroenterólogo. Teníamos planeado un viaje de verano, muy padre, con los hijos y recuerdo que le dije ve tú a revisarte a Houston con tu mamá, estoy seguro que todo va a estar bien porque aquí en México le dijeron, mira, no sabemos por qué te duele la panza, pero salieron dos datos que por tu antecedente creo que deberías de atender con tu médico. Y yo pensando en lo ocupado que estaba con mi programa, planeando vacaciones, dije ve y regresa y nos vamos de viaje. entonces se confirma que hay unos marcadores que están fuera de control y que hay que volver a controlar. Así es que bueno, no hay fiesta, entramos a un nuevo proceso, nos vamos de vacaciones y vienen otros cinco años como los primeros, ni tan graves, ni tan dramáticos, ni tan terribles porque su actitud y primero que nada la de ella y en segundo lugar nuestra actitud como familia nos permitió seguir avanzando. Así es que vivimos en términos de prácticamente normalidad en el segundo proceso de los cinco años, a veces con una revisión cada seis meses, a veces cada año, de pronto cada tres. hicimos un gran viaje en ese último verano del 2016 y ahí es en donde realmente se empezó a sentir mal y se complicaron las cosas y el final desde luego fue triste pero fue muy rápido pero fue con una enorme calidad y dignidad. Gracias a Dios fue rápido. Sí, 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 sí. Y este y pues bueno sobrevino el tema de su partida un 23 de noviembre. Tú eres obviamente el marido duele mucho pero no más que a tus hijos a ver si es un golpe muy fuerte para los chicos, para los chavos. es un golpe para toda la vida para todos. Te recuerdo que además de hijos de marido te deja a su mamá y a su única hermana y a amigos y amigas que a la fecha sentimos y vivimos su presencia porque te trae a una mujer con una personalidad increíble encantadora inteligente y deja un vacío muy grande. Sin embargo hay que reiniciar desde un nuevo lugar. Me comentas el tema de los hijos te comenté en su momento lo distinto que fueron los embarazos. Cuando pasa el tiempo me pasan muchos años y sobreviene este minuto que cambia nuestro destino abrazo a mis hijos nos abrazamos y me doy cuenta de varias cosas bien valiosas. La primera tengo unos hijos espectaculares no los presumo como el papá orgulloso quiero decir son chicos súper bien formados si hoy alguien me ve en la calle y me dice bueno ¿cómo le hará a este pobre con tres adolescentes? Te digo la verdad está bastante más fácil de lo que te imaginas cada quien tiene un lugar cada quien entiende en dónde está cada quien da lo mejor que puede y que tiene por otro lado también te diría así como los embarazos son distintos cada niño es diferente al principio pensaba yo en plural mis hijos después me di cuenta que cada quien tiene una edad distinta cada uno de ellos tiene formas de entender la vida diferente y cada uno tiene un estilo distinto también una personalidad diferente así es que recalculo y empiezo a desarrollar esta relación súper personal con cada uno para ciertos temas dejo de tomar decisiones en grupo cuando es momento de hacerlo empezamos a caminar de manera particular y avanzamos y caminamos y preguntamos a quienes debemos preguntar y vamos a terapia cuando tenemos que ir y platicamos y este pues yo no le voy a cargar las preguntas naturales a las abuelas relacionadas con mi hija porque viven en generaciones y en mundos distintos así es que totalmente voy con una una doctora joven una terapeuta este una ginecóloga este joven súper preparada es decir es así de de sencillo y caminamos de manera de manera natural al grado que hace unos días Mariano me regala un comentario que creo que él no sabe cómo me 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 te llegó me llegó llegué a hacer mi programa estábamos comiendo juntos ahí en la terracita de tu casa gracias en un día muy agradable pues qué bueno porque hace un frío en estos días Mariano pero bueno antes del frente frío 34 de muy muy agradable estuvimos platicando y les digo qué creen hoy este leí una nota que me me preocupó que no me gustó nada porque habla de cómo creció la violencia intrafamiliar en en nuestro país esto es de de estos días del arranque del año y mi hija Regina más chica me pregunta qué es eso o sea es cuando este se pelean los hermanos o cuando tal ya le explico y les digo hay que agradecer y hay que entender y disfrutar la paz que estamos teniendo en nuestra comida esto no significa que no discutamos o no significa que no haya los pleitos que hay entre hermanos pero la verdad es que imperan imperan la paz la tranquilidad y la conciencia en mi casa y entonces vuelte a Mariano y me dice ¿sabes por qué tenemos esta paz? ¿por qué vivimos la paz? y le dijo ¿por? o sea ¿por qué me lo preguntas? ¿por qué crees? me dijo por ti es por ti es porque lo lo que nos enseñas todos los días por la manera en que nos tratas por la manera en que nos llevamos porque cuando te escucho en el radio escucho a la misma persona que estoy escuchando aquí en mi casa y eso es algo que te debemos a ti porque hay una congruencia porque no porque no es un personaje lo digo en términos al final del día cuando uno cree que los hijos no escuchan o no entienden porque están en 25 cosas revolucionados viviendo su vida como deben vivirla no nos equivoquemos si nos escuchan si aprenden si modelamos con el ejemplo como dice mi amiga Chayo de acuerdo y este hogar está en paz esta es una casa que vive feliz su momento que entiende su realidad y que yo hoy estoy realmente viviendo muy agradecido por la oportunidad que tuve de encontrar una mujer como Tete por formar estos hijos que son el resultado de lo mejor de ella y lo mejor de mí y viendo cómo evolucionan y cómo crece cada uno de ellos y cómo encuentran su camino y yo buscando el mío sobre todo en términos profesionales trabajando fuerte desarrollando ideas nuevas y viviendo la radio María Gonzalo gracias por estar aquí yo estoy seguro que esta conversación aparte de los televidentes de los cibernautas que lo están viendo de la gente del staff que aquí nos acompaña de tus radioescuchas que seguramente estarán sintonizados en este programa yo sé que esa paz y esa tranquilidad que emanas todas las mañanas siete horas en la radio compadre acaba de llegar directamente al cielo con Tete 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 está bien contenta con el papel que está haciendo como papá yo te agradezco como amigo a tu presencia Mariano Osorio al contrario Gus muchas gracias y un honor estar aquí contigo y a todos tus televidentes muchas gracias por acompañarnos hoy felicidades hasta siempre es un gran gran entrevistador gracias muchísimas gracias él es Mariano Osorio yo soy Gustavo Adolfo Infante a ti por tu atención muchísimas gracias y Dios nos presta vida y tú tomarle presencia próxima semana mismo horario mismo canal tenemos otro minuto que cambió mi destino muy buenas noches gracias gracias Gus gracias chicos amigo querido gracias